¡Suscríbete! 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 la calle felicitar, es la parranda que toca tu puerta que va, tum tum tum, son los muchachos que te venimos a cantar, tum tum tum, son los muchachos que te venimos a cantar. Unos van riendo, otros van llorando y todos la pascua la van celebrando, unos van riendo otros van llorando y todos la pascua la van celebrando, unos siempre llegó la hora de cantar, tum tum tum, y todo el mundo sale a la calle felicitar, es la parranda que toca tu puerta que va, tum tum tum, son los muchachos que te venimos a cantar, tum tum tum, son los muchachos que te venimos a cantar. Un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año. Gracias. 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 Gracias.